¡Laura vive! ¡Laura vive! ¡Laura vive! ¡Laura vive! Yo soy Yolanda Huerga, soy la representante de las Damas de Blanco en América y quiero presentarles a Berta Soler, quien ha tomado ahora, con la desaparición física de Laura Poyán, la antorcha del liderazgo de las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco, queremos agradecer y saludar a todas las muertes cubanas exiliadas y de la comunidad que han tenido que ver de una forma u otra con la organización de la vigilia de recordación y denuncia en honor a Laura Poyán, que esta noche, a esta misma hora, hace una semana, sospechosamente perdió la vida esta cubana. Muchas gracias, que Dios lo ofendí. Mi nombre es Berta Antunes, representante del movimiento Rosa Paz, aquí en el exilio. En este momento, quiero presentar a Sara Marta Fonseca Quevedo, mujer de la resistencia, vocera del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo. Mi nombre es Sara Marta Fonseca Quevedo. Desde Cuba, les envío un fuerte abrazo y agradecimientos a todo el exilio. Nos encontramos con mucho dolor por la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura Inés Poyán Toledo, con la que compartí muchas acciones cívicas pacíficas en las calles, pidiendo siempre la libertad para todos los presos políticos. En lo personal, ruego a Dios porque se descubra la verdadera causa de su fallecimiento. Pero aún, suponiendo que en sus últimos días no haya sido inoculada con algún virus, culpo al régimen dictatorial de los castros y a su cuerpo represivo por lo sucedido. Laura vivió más de ocho años sufriendo constantes ataques, golpes, actos de repudio, provocándole estrés y el estrés mata. Así que sus asesinos tienen...